Hola que tal amigos, soy Erick Vera y en el video de hoy les voy a decir como pueden editar música con video o imágenes a petición de varios usuarios para que puedan subir sus canciones originales con la portada de su lanzamiento a YouTube. Comencemos. Esta es la forma en que yo lo hago, se que puede haber distintas y mejores formas de hacerlo, pero hasta la fecha me ha servido sin problemas y lo mejor es que es gratis y de muy buena calidad. Ok, yo lo que hago es abrir en mi iPhone una aplicación que viene incluida. La app se llama iMovie y es gratuita. Desconozco si existe para Android, disculpenme, solo uso Apple, pero bueno. Primero, debemos tener lista la imagen de la portada en formato PNG y el archivo de audio. Puede ser en formato MP3 o WAV, mientras más alta la calidad mejor. Yo lo que hago es editar la portada y agregarle un fondo de un color que puede o no representar la vibra de la canción. Entonces, agregamos la imagen a la app y luego agregamos el audio. Una vez ahí, vamos a alargar la imagen. Seleccionamos el lado derecho de la imagen y la vamos a alargar a la cantidad de tiempo necesario o lo que dure nuestra canción. Si se necesita volver a agregar la imagen de la portada, háganlo, no pasa nada. Una vez que se tenga el resultado deseado y que la imagen esté de acuerdo con el audio, seleccionamos importar o guardar. Nos va a aparecer la calidad en la que queramos exportar el video y listo. Eso es todo. Una vez que tengan su archivo en el teléfono, pásenlo a la computadora o si tienen su cuenta en el teléfono, súbanlo directamente a YouTube. Agreguen toda la información que quieran o que van a poner y listo. Pueden agregarle también al final otro video, una lista de producción, todo eso, pero bueno, eso ya viene en YouTube, ya es opcional. Bueno, eso es todo. Así es como yo hago a veces mis videos con las canciones. Espero les sirva y que puedan hacer ustedes también en sus videos musicales. No olviden hacerme saber cualquier tipo de duda en la sección de comentarios. Darle su like y suscribirse al canal. Cuídense, quédense en casa, lávense las manos, mantengan su distancia y espero que ya en verdad pronto podamos volver a la normalidad. Saludos. Saludos.